Ustedes lo tienen. Ustedes saben mejor que nadie. Yo llevo cuatro meses acá, pero estoy de la casa. Ustedes saben que la cosa es que yo vengo acá y nací acá, viviendo chicos, niños de 10 años. Ustedes saben que la cosa es que yo vengo acá. Ustedes saben que la cosa es que yo vengo acá. No hay, no hay bolsa. No hay bolsa. No hay bolsa. Gracias por ver el video.